Aquí, licencia por guardia autorizada, asuntos sindicales autorizados y baja cima. ¿Cómo se puede hacer? Un turno de trabajo en donde de cinco controladores, tres ya se sabe que no van a venir. Usted es el jefe de servicio. Aquí hay un señor que falta por suspensión de previso por asuntos sindicales y otro que falta porque no comparece por las razones que sean. ¿Por qué no comparece usted en una rueda de prensa y dice el chantaje sindical cierra el aeropuerto en la banca? Porque, a ver, la razón quiere decir, si uno falta porque supuestamente está en huelga justificado o no y otro por asuntos sindicales, hay una concurrencia de causas entre asuntos sindicales y huelga. Es decir, yo a mí realmente, imagínese que usted que soy tonto. Porque aquí, cuando yo, o yo ahora mismo estoy de guardia, si me pongo enfermo, hay un mecanismo por el que alguien me cubre. Nunca queda vacante el servicio. Si tengo un permiso, tengo derecho a permisos, se cubre. Es decir, lo que nunca puede haber es que un puede guardia... ¿Cómo se cubre su servicio? Pero la señoría, las preguntas las hace. No, no, perdón. No, 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 no. Sí, sí, no, sí, yo eso explico. ¿Cómo se cubre el servicio? Mire, tengo un sustituto natural. Tengo derecho a un interino que me cubra por si el sustituto natural está ocupado. ¿Has recibido alguna notificación por parte de los controladores que se consideraban que habían decidido las horas? Obviamente, yo había no recibido, sino cursado, muchas comunicaciones, no muchas, pero sí de 8 o 10 controladores, que estimaban que estaban a punto o cerca de sobrepasar un índice de horas. Vale, estamos hablando de 8 o 10, una plantilla de 30. Sí. ¿No quedan 20? Sí, es correcto, quedan 20. De los cuales, de los 10, 3 solo anunciaban que se estaban aproximando a las horas, no que las habían superado. ¿Quedan echar al público encima de los controladores y montar un revuelo o es...? Yo no sé qué es mi opinión personal. No, es que no quiero, yo quiero que me conteste las preguntas que le están haciendo. Primero, le recuerdo, usted tiene obligación de contestar y segundo, tiene que decir la verdad. Lo estoy haciendo. Entonces, lo que no me alcanza a entender es que uno llegue a urgencias sanitarias en un hospital y le digan, el médico de urgencias de hoy es que ya sabemos que estaba debajo. Pero lo pusimos porque como es que tenemos problemas, pero mire, usted no se preocupe, siéntese en esa silla y espere a que entre el próximo turno un médico que no esté ni de baja por enfermedad, ni de permiso por maternidad, ni de... Es decir, no entiendo cómo es que ustedes, a los que están de baja, de permiso, muertos, jubilados, no los quitan del cuadrante. Es que no medita, en la cabeza. ¿Cuándo tiene usted conocimiento del cierre de tráfico en el territorio nacional? Creo que es el día, bueno, el tres por la tarde y el cuatro por la mañana que se produce la mediterización del servicio. El tres por la tarde empezaron a salir noticias en los prediarios, empezaron a ver un montón de noticias y de cosas de prensa y de cosas. Y en cuanto por la mañana, yo a ver aquella tarde con un jefe superior de Madrid y decía, me dijo textualmente, me dice, nada, tú tranquilo, que mañana ya somos militares. Gracias.